Ya estamos aquí en la interlínea semanal. Un gusto tener aquí a Fito Pons, a Adolfo Pons, que hoy se une al equipo de Zona Franca para contribuir al análisis de lo que viene pasando en Guanajuato en estos días. Carmen Martínez, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes. Tenemos en la línea telefónica, vamos a platicar con la diputada con licencia y candidata a la alcaldía de Purísima del Rincón por el Partido Revolución Institucional, a Guadalupe Velázquez, María Guadalupe Velázquez. Lupita, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos. Arnolo, como siempre, es un gusto. Gracias, Lupita. Estamos aquí en la mesa. Creemos que el tema del que te queremos preguntar es materia de un análisis político más amplio. Ayer estuviste en una audiencia donde fuiste vinculada a Proceso, ¿es correcto? Así es, así es. Por un tema que vienes arrastrando, vienes arrastrando a tu partido, diversos protagonistas de tu partido, un tema de un fraude a personas que esperaban recibir en un programa social viviendas. Déjame que haga una pequeña corrección. Dime, por favor. ¿La estamos escuchando todos? No. No. A ver, no estamos escuchando acá, por favor. Permíteme, Lupita, para que te oigan todos, ¿no? Ah, claro que sí, claro. Tú me dices. Sí. Me dice, Lupita, que va a ser una pequeña corrección. A ver, la bocina, por favor. Adelante, Lupita. Gracias. A ver, te comento, no es el mismo tema que tiene la CNT. Correcto. Este es un programa diferente en el que se me ha estado tratando de vincular desde hace ya varios meses. Pero tiene una historia en diciembre, Arnoldo. Te comento que, como tú sabrás, en diciembre del año pasado, casi al finalizar el periodo de sesiones, en el Congreso votamos para elegir al nuevo fiscal especializado en delitos cometidos por los servidores públicos. Entonces, días antes de que se votara este fiscal, de parte del Ejecutivo nos estuvieron visitando a todos los diputados para invitarnos amablemente a que aprobáramos esta propuesta que hacía el Ejecutivo. El PRI nos negamos rotundamente a votar a favor de este fiscal carnal, un amigo del gobernador. Entonces, curiosamente, cuatro días antes de esta votación, a mí me llega la primera cita de que acuda a la Fiscalía Especializada a rendir cuentas sobre este hecho de fraude en Romita, Guanajuato, sobre el programa de vivienda. A mí me vinculan porque yo asisto al evento y me dan el micrófono en el evento protocolario de arranque del programa, me dan el micrófono y yo digo, pues qué bueno que vengan este tipo de programas y, bueno, pues este protocolo que se sigue. ¿Tú no trajiste ese programa o no lo llevaste, mejor dicho, a Romita? No. ¿Y bajaste los recursos ni hiciste las gestiones? Se hacen ciertos trabajos de gestión como diputada federal en obra pública. No puedo dar como tanto detalle porque hoy sí se está llevando un proceso legal donde me tengo que defender. Correcto. Ellos utilizaron mis gestiones para que hoy me involucren de esta manera ante un fraude que sí existe en Romita, pero donde yo no tengo nada que ver con los servicios. Lupita, ¿lo está siguiendo la Fiscalía Anticorrupción o es todavía un procedimiento fuera de ella? La Fiscalía ya arma la carpeta y la envía hoy ante los jueces para que sea valorada y, bueno, que ahí surge la vinculación al proceso. Después de que pasa lo de la votación del fiscal carnal, a los cuatro meses más o menos se da el tema de la glosa en el Congreso, donde me toca a mí preguntarle directamente al procurador sobre los hechos de violencia de los que vive el Estado. El procurador se molesta y a los dos días, dos días me mandan a hablar ahora sí para que asista a esta audiencia en donde me vinculan al proceso el día de ayer. ¿No habías hecho esta denuncia antes, Lupita Velásquez, de que podría haber un trato especial en el caso, dado esta relación no buena con la Procuraduría de Justicia y con el gobierno de Miguel Márquez? No lo habías dicho, ¿verdad? Yo creo que es muy evidente cómo se está utilizando las instituciones que procuran justicia para que sean encaminadas a actos meramente electoreros. Hoy yo soy la candidata de Purísima en Rincón, la tierra del gobernador del Estado. Hoy voy arriba de las encuestas. Estamos dando la batalla y la única forma de poder mermar mi campaña es con un proceso legal. Curiosamente este proceso legal arranca, bueno, inicia a la mitad de mi campaña. Hay que me vinculan al proceso. Y bueno, pues háblame que el gobernador aquí está metiendo la mano. A ver, déjame ir por partes. ¿Te inhabilita legalmente o persigue dañarte mediáticamente? No, nada. No, nada. Yo puedo seguir adelante con mi campaña. No me pusieron ninguna medida precautoria. Yo puedo salir del país, un ejemplo, ¿no? Puedo moverme del Estado. No hay absolutamente nada de eso. No tengo que ir a firmar tampoco. Sí me pone como medida precautoria el que yo tenga que depositar cierta cantidad de dinero. Esto para asegurar que si yo saliera culpable al final del juicio, te estoy hablando en más o menos un año, cosa que no va a ser, voy a ser inocente, me van a regresar este dinero que tengo que depositar. A ver, repita, si vas adelante en las encuestas, digo, todos los candidatos siempre dicen lo mismo, pero ¿tú crees que eres una amenaza para ganarle al PAN purísima? Ya has ganado en otras elecciones, 2012 ganaste la Diputación Federal, la tierra del gobernador Márquez. Así es, ya le he ganado otras veces aquí en Purísima del Rincón. Hay un buen ánimo. Hoy, desafortunadamente, esta regla que puso el INE sobre recortar tantísimo los recursos que podemos utilizar en la campaña no me permite hacer una encuesta, pero nosotros estamos generando trabajo de levantar información dentro de mi equipo. Y bueno, pues nos ponen con preferencia dentro de la población. Nosotros estamos yendo a tocar las puertas. Hay un buen ánimo. Yo sé que vamos adelante. No por nada están actuando de esta manera tan exagerada. Bueno, déjame que te hagan preguntas los otros participantes en esta mesa. Javier Bravo quiere hablar contigo. A ver, Javier, a tus órdenes. Candidata, buenas tardes. Javier Bravo saludándola. Candidata, me gustaría también hacer hincapié nada más para conocer un poco más de su argumentación. El único programa de vivienda que había causado precisamente movilizaciones de beneficiarios que habían sido defraudados hasta que nosotros tuviéramos conocimiento que con esas características se habría denunciado era este supuesto programa de vivienda que usaba el nombre de la Comisión Nacional de Vivienda. Este, intervenía por ahí gente de la Confederación Nacional Campesina. Este, intervenía por ahí una empresa, Gerarza Construcciones. Este, evidentemente había una identificación directa de la CNC como la defraudadora, por decirlo así, porque ellos recaudaron recursos, recaudaron dinero de gente que al final esta es la que denuncia, ¿no? Y esto se presentó en Romita. Nosotros hemos tenido la oportunidad y tuvimos la oportunidad en su momento de trabajar una amplia investigación al respecto, este, se reportó en Romita donde efectivamente había gente defraudada, gente de San Francisco del Rincón, este, y de múltiples municipios, ¿no? Pero concretamente Romita estaba entre estos municipios. Usted nos comenta que no ese es el programa, este, o no ese es el fraude que se le está acusando. Este, ¿cuál es entonces esta circunstancia? ¿Qué es lo que a usted le están explicando como parte de su participación? Y, este, y en este caso, pues, ¿qué tanto de esto usted argumentó dentro del expediente? Es que, no, no entendí lo último. ¿Qué tanto de esto? ¿Qué, perdón? Es decir, lo que nos está explicando de que es otro programa, este, con el que se le está acusando de fraude, este, vamos, eso, ¿qué tanto usted lo argumentó dentro del expediente? Claro que sí. De hecho, la forma en la que me vinculan es por haber asistido a un acto público donde se inaugura, donde se da arranque a este programa. Todo esto sí queda dentro del expediente. De hecho, cuando yo declaro, mi declaración va en ese sentido. Bueno, este, ayer el Ministerio Público presentó una carpeta amplia de investigación con muchos detalles, muchos detalles sumamente prevenciosos, que nosotros ya dentro de nuestra defensa iremos atendiendo cada uno. Pero sí son dos programas distintos. Los de la CNC, que desconozco exactamente cómo funcionó. Y bueno, este también yo desconozco su funcionamiento, pero bueno, pues ahí estoy vinculada por el hecho de haber asistido. Ahora, yo me pregunto, imagínate, si cada vez que el gobernador Miguel Marquez toma un micrófono para arrancar una obra, de esas que han salido tan señaladas dentro de las auditorías, por decir, hoy tenemos una obra de este tramo carretero que va a unir las joyas con Purísima de Rincón, este libramiento, ¿por qué no se le van al cuello también por haber participado? ¿Por qué no se hacen investigaciones reales ante estos hechos tan evidentes? Es un uso, en verdad, faccioso de las instituciones para atacar políticamente. Lupita, a ver, está Fito Pons aquí también, analista de Zona Franca, que también te quiere preguntar. Hola, Lupita, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Fito, ¿cómo estás? Mucho saludarte. El gusto es todo mío. Oye, Lupita, a ver, una precisión. Te están vinculando a ti por el hecho de estar presente en un acto público, que eso es así como lo estás explicando y así lo entiendo. Pero, ¿las personas que estuvieron ahí o que actuaron para bajar estos, ahora sí que, instrumentos de fomento para la vivienda, sí cometieron el delito de fraude? Mira, esto lo va a tener que aclarar el juez. Ellos, al final de cuentas, tendrán que decidir quién es el que realmente defraudó a las personas. El día de ayer subieron a la mesa el nombre de una persona a la que yo no conozco, una persona que se llama Armando. Van a investigar todavía más sobre eso. Son detalles ya muy específicos del proceso. Y, bueno, hay cosas que no les puedo comentar porque es parte también de mi defensa. Lupita, el tema político-electoral, antes de terminar esta plática y luego dedicarnos nosotros acá a revisar lo que está pasando. ¿Cómo está la contienda en San Pancho? ¿Se ha puesto tensa este asunto que tú dices de que puedes ir arriba en las encuestas o compitiendo muy seriamente o cerrada la contienda? ¿Se traduce en otro tipo de actitudes? Tú has hecho campañas en Purísima, conoces bien el territorio, conoces a la gente ahí. ¿Cómo están las cosas? Mira, acá estamos nosotros dando la batalla. Ya se empezaron a generar estos actos de violencia política reales donde Acción Nacional está trabajando de esta manera. La campaña va a ser así, me queda claro que es el bastión panista. Y, bueno, pues hay que atenderlo y entrarle con todo. Yo no le tengo miedo. Y, bueno, déjame, quiero hacer énfasis en lo siguiente. Ser énfasis en que el gobernador debe de sacar las manos del proceso electoral. El gobernador no debe de estar aquí metido. En su casa quieren un cambio. La casa que también es mi casa y la casa de mucha gente de Purísima del Rincón. El gobernador, todo lo que toca lo ensucia. Y un claro ejemplo es que ha ensuciado el Estado de Guanajuato con sangre. El día de hoy tenemos a 300 elementos nuevos del Ejército. Hay retenes en todo el Estado. Acaba de haber una balacera hace como dos horas, casi en el centro de Purísima. Hay dos muertos en San Francisco en Rincón. El gobernador ensucia lo que toca. Así que que saque las manos del proceso electoral porque también lo está ensuciando y lo está empañando. Que nos deje a los candidatos hacer nuestro trabajo y ganar limpiamente. Lupita, te agradezco mucho esta posibilidad de enlazarnos y de platicar directamente. Y bueno, te invito para que en unos próximos días vengas acá y nos platiques ya más de la campaña. Si quieres, no tocamos tanto este asunto del proceso, ¿no? Perfecto. Ahí nos estaremos viendo en los próximos días. Entonces, gracias y que tengan una excelente tarde. Gracias. Buenas tardes, Lupita. Bueno, ahí tienen. Yo quise que esto tenemos contemplado hacerlo en el programa, pero de una vez incorporarlo aquí. Porque yo diría que es el segundo tema que en esta campaña se presenta donde es protagonista Carlos Samarripa. Y la primera fue la muerte del candidato de Morena en la Paseo del Alto, Remedios Aguirre. Que después de aquella inusitada conferencia de prensa donde un amable y prolijo Samarripa explicó con lujo de detalles los indicios que podrían vincular a José Remedios con algún grupo del crimen organizado, pues fue una primera intervención el día del primer debate del Instituto Electoral. Y ahora este tema que saquen el asunto justo en campaña con una candidata. Con la participación del Poder Judicial. En este caso está marcado. Nado sincronizado, como se dice. Bueno, no es la primera vez que Samarripa interviene en campañas políticas. Recuerdo dos casos anteriores. En 2015 el asalto a la bodega del Partido Verde aquí en León, con material electoral que no se estaba repartiendo. Estaba ahí guardado porque violaba normatividades electorales, creo que porque era de plástico contaminante. Y 2012 cuando prácticamente tomó por asalto la CTM, porque había ahí un proceso según esto de preparación de fraude electoral antes de que ocurriera. No era ni infragante. Las elecciones todavía no empezaban. No sabemos qué estaban haciendo ahí los operadores estos. Suponemos qué estaban haciendo, pero todavía no ocurrió nada. Y también intervino de manera protagónica. Bueno, le gusta este tema a Samarripa. Y además ahora trae una situación particular. Quiere buscar capital político y quiere buscarlo con Diego Sinoa, muy probablemente, para que le den el visto bueno a su proyecto de ser fiscal general del estado de Guanajuato. Es el tema que creo que podemos hablar de él, ponerlo sobre la mesa. Tenemos un abogado del diablo que es Fito. Yo quisiera ponerle nada más un matiz importante. A ver, este asunto del fraude con los supuestos programas de vivienda. Es un asunto, yo lo recuerdo muy bien porque lo publicamos en su momento, poco después de que comenzaron las quejas, las manifestaciones en diferentes municipios. Se hablaba en ese entonces de 2 mil familias beneficiadas, supuestamente. Una lista que tenía por ahí la gente de la CNC, la dirigencia que todavía tenía en ese momento Rigoberto Paredes Villagómez, hoy todavía diputado local. De un programa que ellos activaron. En su momento se denunció. Incluso Carlos Samarripa ofreció módulos especiales en los municipios para que acudieran a la denuncia. Y no hubo ningún resultado. Programa que según recuerdo estaba vinculado directamente a la llegada de Santiago Alprin, a la campaña interna por la elección contra el abogado Celayense. Estamos hablando de 2014 más o menos. Cuando derrotaron al grupo de Arroyo, pues el grupo de Gerardo. Era Alejandro Lara el contendiente. Alejandro Lara, correcto. Bueno, en ese momento se denunció y no eran pocas las denuncias. Estábamos hablando por lo menos de cientos de personas que estaban en San Luis de la Paz, en mismo Guanajuato Capital, en Salvatierra. Bueno, era realmente algo que se convirtió en un caso que sobresalió por la magnitud de la operación política y la utilización de un programa y de una dependencia. En aquel entonces Javier Aguirre Bisuet, como delegado de la Secretaría de Gobernación, convocó una rueda de prensa. Omar Conde, en ese entonces delegado de la CEDATU, secretaria a la que depende la Comisión Nacional de Vivienda, también se manifestó al respecto. Bueno, hubo finalmente respuesta política en ese momento, pero no lo hubo de manera jurídica. Correcto. ¿Cómo es posible que el timing sea tan específico en la investigación penal como para que ahorita resulte, en tiempos electorales y en una contienda muy concreta que es la de Purísima del Rincón, un resultado y una vinculación a proceso sobre alguien que, digo, yo no tengo por qué abogar por Lupita Velasquez ni mucho menos, ¿no? Pero estamos hablando de alguien que en ese momento avaló, ¿no? O a lo mejor puso la cara en ese momento, pero quienes operaron fueron dentro de la Comisión Nacional Campesina. Y nada más un detalle importante. La Confederación. La Confederación Nacional Campesina. Nada más un momento importante. Después de que se denunció y que hubo reacciones de todos los actores políticos en su momento, en el año 2015, ya prácticamente entrando, se reunieron Santiago, Santiago García López, Rigoberto Pared Villagómez con el gobernador y con el secretario de gobierno. En ese momento, Antonio García López. Después de esa reunión, no pasó nada. ¿Cómo es posible? Lo curioso es, y lo dice la máxima de don Reyes Heroles, de don Jesús, lo que parece en política es, y no hay casualidades. ¿A qué nos lleva esto? Es curioso que bien lo dice Lupita, si no pretendemos igual. Yo no pretendo defender a Lupita, le mando un abrazo, le estimo, pero no pretendo defenderla ciegamente. Lo único que yo me atrevería a decirte es, si son procesos diferentes, como ella bien lo señala, ¿por qué, curiosamente, uno se queda callado y sigue callado? Y el de Lupita, nace, se reaviva y sigue su curso. A ver, y tenemos el caso PGR contra Ricardo Anaya, tenemos el caso Yunes contra Karime Macías, todos en estos tiempos. Nadie dice, son inocentes, son culpables. El tema es electoral. No se quiere hacer justicia, se quiere dañar. Las instituciones son utilizadas así. Ok, entonces, aquí lo que estamos nosotros viendo es un proceso que... Y hay una normalización del tema, es preocupante, porque yo he escuchado analistas tan relevantes como Ciro Gómez de iba a decir, pues así es, así son las elecciones, se vale de todo. No debería, no queremos convertirnos en un país más moderno. Se vale entre los partidos, pero no hay que necesitar. Sí, pero no hay que necesitar. Sí, a ver, déjenos hablar acá. Un poco antes, perdón, de que iniciara la contienda electoral y que estuviéramos viendo quiénes iban a ir por diferentes candidaturas, también hay que recordar este ataque que se dio de parte justamente de la Procuraduría con Carlos Amarri Paguirre hacia Bárbara Botellos Antibáñez por delito de peculado que intentaron el asunto del desafuero. ¿Por qué? Porque parecía que Bárbara también se iba a enfilar hacia alguna posición dentro del proceso electoral. Esto ocurrió también ahí. Pues lograron desactivarla, quiero decir. Así es, la verdad. Sí, totalmente, ¿no? La aniquilaron, tan es así que Bárbara no tiene ahorita ningún cargo. Pero en ese momento, cuando pusieron otra vez en el foco el asunto del delito de peculado, creo que a veces son objetivos muy, pues en tiempo, ¿no? Con una intención muy particular y que es una intención evidentemente política. Que el caso de Bárbara sigue vivo, ¿eh? Sí, claro. Curiosamente, ¿esos van? Bueno, seguirá bien como el de Lupita que dice, en un año estaremos resolviendo, pero del golpe mediático es otra cuestión. Sí, cuando aprovecho. Bueno, esto habla de las necesidades de la Fiscalía Autónoma, no un procurador que le hable al gobernador y le da línea para hacer cosas, o quizás el dirigente del PAN, ¿no? O a lo mejor hasta por iniciativa propia del mismo Sanorripa. Ahora, la pregunta que debemos hacernos, ¿lo necesita? O Juanita de la Cruz. O Juanita de la Cruz, que tiene especial tacto para esas cosas. La pregunta es, ¿y lo necesita realmente el PAN? No, usted la contienda en Pulisín. Donde, teóricamente, o por pura percepción, diríamos, oye, el PRI con una campaña desastrosa a nivel estatal, a niveles municipales... Pero, Cito, debes recordar que los municipios se comportan de manera diferente. Sí. Las contiendas municipales se comportan de manera diferente. Y sí hay votos diferenciados. Lo hemos visto muchas veces. No, me queda claro, pero la pregunta es, ¿y lo necesita realmente? No lo sabemos. ¿Qué tanta necesidad tenga el PAN irse? A ver, pero es parte de la normalización. Lo necesite o no lo necesite, no debería pasar. O sea, ya es... No debería hacerse un uso faccioso de las instituciones, ¿no? A mí no me importa si Lupita va en el último lugar y el candidato del PAN, que no sé por cierto cómo se llama, va muy bien. Y entonces, como tú dirías, ¿qué necesidad? Aquí el error es que ¿qué necesidad? No, el error es que no debería de pasar. ¿Con qué confianza tú tienes una institución pública que se dedica a perseguir el delito si recibe consignas políticas? Ahora, si esto es un modus operandi, si esto realmente lo utilizan para amedrentar y beneficiarse electoralmente, estoy hablando, oye, pues que alguien les ponga el timing político. ¿A qué me refiero? Oye, si no necesito yo, porque llevo muy amplia mi ventaja en Purísima, pues ¿para qué creo un mártir innecesariamente? Insiste en la normalización. Es esto. En verlo normal. Yo creo que están haciendo a lo mejor hasta el efecto opuesto, porque ahorita ya todos estamos conscientes de quién es Lupita. Pero, por ejemplo, ¿quién es el candidato del PAN? O sea, yo creo que la mayoría de la gente, a no ser que sea la Purísima, no sabe quién es el candidato del PAN. Entonces, a lo mejor pueden estar haciendo o creando un efecto opuesto. ¿Lo necesito o no? Pues mínimo están haciendo, a sentir un momento de incomodidad a Lupita. Eso es cierto. Pero ahora tenemos el lado de ventaja, ¿no? Ya mínimo todos recordamos quién es Lupita, cuál es su trayectoria y qué está haciendo Lupita. A mí me parece que el efecto va más allá de la contienda de Purísima. Creo que es finalmente una acción de iniciativa o de instrucción que la Procuraduría está llevando a cabo en tiempos electorales. Si este asunto del fraude con las casas, que yo diría es el tema inicial. O sea, al final de cuentas, ahí tenemos cientos de familias que no supieron ni qué pasó con su dinero y actores de un partido político se quedaron tan campantes. En ese momento, Rigoberto Paredes y Luz Helena Govea... Bueno, afectas el debido proceso, Javier, al meterle una cuestión ahí adicional. A lo mejor los verdaderos culpables se van a escapar. De acuerdo, o sea, los dos, tanto Luz Helena como Rigoberto, en su momento aceptaron y admitieron la paternidad de ese instrumento, de ese operativo. El propio Gerardo Sánchez también lo admitió. Dijo, es algo que tuvimos que hacer ante la falta de políticas públicas del gobierno de Márquez, el rezago que hay en vivienda. Ellos lo admitieron con la caradura de decir, nosotros operamos para ofrecerle este apoyo a la gente. Obviamente, bajamos recursos federales, cuando la CNC ni siquiera estaba en esa misión. Si la Procuraduría realmente trabajara de manera autónoma, independiente, si esto no fuera un sesgo electoral, digo nada más para que quede claro, en 2016 hubiéramos visto resultados. Ahora, voy a dos cosas. El contrasentido de que el IEG esté llamando a pactos de civilidad mientras se está dando este clima. El gobernador está saboteando esa intención. La intención puede ser buena, el IEG esté en otra película, bueno. Y dos, la debilidad del PRI, de no aprovechar esto estructuralmente, institucionalmente, para salir y quejarse del tema. Digo, ha tenido más impacto lo que hizo Felipe Arturo Camarena de firmar bajo protesta que Gerardo Sánchez en no ir, en no firmar, ¿no? Gerardo Sánchez está urgido de liderazgos. No sería bueno verlo rodeado de sus 46 candidatos a alcaldes, sus 22 candidatos a diputados. Es que en este caso específico no puede hacerlo. En este caso específico no puede hacerlo porque ellos son los autores de la verdad. Claro. Es el problema de la clase política. Pero bueno, puede actualmente salir por delante. ¿Quién quiere? ¿También lo perseguirían? A Santiago. ¿Quieres a Santiago? No, no puede salir. No, no, no. Santiago es el presidente del partido. No, pero es diputado. Es Celeste Gómez Fragoso. Ahora ya no. No, yo digo los candidatos. Ah, los candidatos, ¿sí te voy a decir? Sí, porque si quieres, si se armará. La Cruz Uribe y Celeste Gómez no tienen nada que ver con el asunto. A ver, es aprovecharse. O sea, ¿por qué ellos mismos se autolimitan diciendo...? Estás normalizando. ¿Por qué estás normalizando el tema? Si te hacen un foul, te lo marcan en el área, tiras el... Pero él está... Él también tiene responsabilidad en el tema. O sea, yo creo que aquí ya el aprovechamiento político, digo, para bien o para mal, este... Es el mensaje exagerado. Es deleznable. Puede ser que el mensaje sea gerardo, pero ni siquiera sabemos si realmente eso es lo que ellos pretenden. Creo que es algo que Carlos Amarripa hace. Me parece a mí que lo hace con iniciativa. Él tiene el dominio de las carpetas. Él tiene el dominio del timing. Él es el que quiere, tú lo dijiste al inicio, necesita capital político. O sea, realmente aquí no estamos viendo una disputa por la elección purísima, o a lo mejor ni siquiera de la gubernatura. Esa es la elección del fiscal. Estamos viendo, a ver... Y es una recta propiciatoria. Y de paso en la tierra del gobernador. Pues sí, claro. Pues ahí está. A ver, me está recordando Javier a un Hoover local. Edgar J. Hoover. A Edgar J. Hoover. No creo que... Bueno, la gran virtud de Hoover fue el tiempo que duró y la cantidad de presidentes a los que sobrevivió. Ahí lleva ventaja Samarripa y aparte ya lo vemos que, bueno... Porque tenía todos los expedientes y tenía las cosas para su capital político. Entonces, si el ídolo, si estamos viendo la construcción de un Edgar J. Hoover local, te doy la razón. ¿Sí? No, pero el modelo no es nuevo. Antes fue Fuche. Bueno. O sea, cuando un policía dura demasiado tiempo en su cargo, acumula información... Totalmente. Don Fernando Gutiérrez Barros era poderoso por tener información. Y domina a los políticos que supuestamente son sus jefes. Y ahí ya vemos que no solamente tiene las condiciones técnicas, sino también políticas. Claro. Ver este respaldo también del PAN y pues de Diego, que no se ha atrevido a decir nada, absolutamente nada negativo. En contra de Samarripa. Tú estuviste en la conferencia de prensa de los diputados. Sí. Díganos ahí un poquito cómo se dio el tema del respaldo de Héctor Jaime a Samarripa. Bueno, el asunto con los diputados, pues, se presentaron a platicar un tema de plataforma de seguridad. Dentro de todo el complejo de seguridad sale el tema, a relucir el tema de fiscal. Y bueno, nos pareció interesante preguntar cuál sería la postura, porque los diputados a nivel federal estaban hablando del asunto de la autonomía, de garantizar la autonomía del fiscal general a nivel nacional. Y bueno, pues, aquí en Guanajuato se ve el comportamiento dispar, ¿no? Entre los diputados cuando son oposición a nivel federal y cuando son gobierno aquí en Guanajuato. Cuando se les pregunta sobre esta situación del pase directo de Samarripa, porque, bueno, pues, estamos viendo que está atorada esta negociación para el fiscal a nivel de Guanajuato, pues, es cuando Livia Deniz, que aparte era la presidenta de la comisión, y es la que se ha estado encargando, junto con Héctor Jaime Ramírez Barba, de todo el tema de fiscal, y estaban los dos ahí. Una como Livia, pues, para su pase también, ella en busca de la elección consecutiva, y Héctor Jaime buscando brincar del Congreso local al federal, es cuando salen a la defensa. En ningún momento, eso me pareció muy interesante también, que en ningún momento Livia habló o puso dentro de la mesa la palabra autonomía dentro de la rueda de prensa. O sea, en tres veces, en tres ocasiones, ella intervino y en ningún momento dijo autonomía. O sea, dijo, hay que tener un fiscal fuerte, hay que tener un fiscal que da resultados. Nunca habló de la autonomía. Entonces, eso también explica mucho, ¿no? Pues, estos datos que dijiste, pues, yo creo que Samarripa ya los empieza a cumplir. Claro. ¿Es fuerte? Pues, sí, ha durado nueve años. ¿Da resultados? Pues, claro que sí. Ahí tenemos a Lopita Velázquez. Y además, la precisión que Héctor Jaime después, porque yo le pregunté, bueno, ¿los resultados que da a Samarripa avalan esta pertenencia para ser fiscal todavía, lo que resta, no fiscal general, nueve años? Y dice, bueno, él tiene las características técnicas. Habla de unas características técnicas, pero al final, ya después se me acerco y me dice, oye, es que, ¿sabes qué? Hay que ser precisos en este asunto. Se te acercó, Héctor Jaime. Sí, se me acercó Héctor Jaime para platicar después, ya, si fuera de grabación, me dice, es que hay que ser precisos, porque Samarripa sí está dando resultados. Tome en cuenta que la mayoría de las situaciones de inseguridad que hay en Guanajuato es por delitos del orden federal. Y se tiene que hablar de los resultados que ha estado dando Samarripa, entonces se ha dado resultados, porque checa los delitos a nivel estatal y los ha dado resultados. Bueno, pues los homicidios los tiene que investigar primero la Procuraduría General de Justicia del Estado y tampoco hay resultado, a menos que exista una presión mediática sobre un caso en particular, y ahí sí se agarran de cualquier, no sabemos si sea chivo expiatorio o no, pero resuelven el caso rapidísimo. Así es, así es. Bueno, si quieren dejamos este tema para tocar el tema de lo que pasó hoy en Salamanca, y está definitivamente vinculado el mando único regional o el grupo de coordinación política, pues estaba reunido en Saravia, en el municipio de Villagrán, cuando a unos cuantos kilómetros en Salamanca estaba ocurriendo un ataque. Parece que con algo de fortuito, un tanto en cuanto fortuito, a un retén de agentes viales que estaban supervisando verificaciones vehiculares y los ametrallan con total saña, mueren cinco en el lugar y uno más tarde en el hospital, estaban desarmados, estaban en dos patrullas, los dos grupos son acribillados, las escenas son terribles, los policías ahí a las media mañana, 10, 11 de la mañana, ocurre esto, una vía nueva en Salamanca muy transitada. Y bueno, pues está esto, ¿qué concluyo de momento? O sea, bandas impunes de sicarios armados que circulan por el territorio de Guanajuato sin que al parecer nadie esté interviniendo. O sea, yo no sé cómo está la estadística de cuántas personas con armas han detenido que les hayan soltado con el famoso argumento de la puerta giratoria, pero hace mucho que no anuncian tensiones y menos de grupos numerosos. El tema de que estas bandas actúan con una logística que los policías no detectan y que los policías están inermes, están uniformados, están expuestos a los ataques. No se ha pensado cómo reestructurar la logística para enfrentar eso, o la táctica o la estrategia, no sé, la logística es otra cosa. No pareciera que desde los altos mandos se esté asumiendo la situación que se vive hoy en Guanajuato y se está poniendo en riesgo a los policías, policías que están mal pagados, que están viviendo situaciones de condiciones de trabajo infames, como se ha manifestado ya en varias manifestaciones, en varias protestas. ¿En Salamanca? En Salamanca, en Celaya y en el Estado. Entonces sí es preocupante esto, porque en lugar de que estemos viendo cómo el Estado se reorganiza para enfrentar la amenaza externa, estamos viendo al Estado replegándose, desorganizado, esperando que pasen las elecciones y que gane el nuevo gobierno a ver qué hace, y el actual gobierno diluyéndose, queriendo ya no saber del asunto. El fiscal, el procurador más preocupado por su ratificación que por actuar, el secretario de Seguridad, que es prácticamente un subordinado de él también. Entonces eso es lo que tenemos. Es lamentable el hecho, ¿no? O sea, la verdad es pavoroso lo que se vio, son tantescas las escenas, el video que circula en redes sociales es inanarrable. No, no, decimos no pasarlo. No, 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 porque hasta por respeto, ¿no? O sea, qué bueno que no. Pero lo que sí de algo tenemos seguridad es de que el Estado está pasmado, ¿sí? Yo ya no sé si... El Estado como estructura política. Sí, el Estado como estructura. ¿Por qué? Pues porque ya la respuesta tiene que ser del Estado. Ya la respuesta ya no es de una secretaría, ya nada más, o de la policía estatal o de las policías municipales, ¿no? Ya el nivel de la escalada que se tiene, tiene que tener una respuesta de fuerza conjunta. Por eso hablo del Estado. Y el Estado está rebasado o al menos nadie lo está activando. Pareciera que el gobernador lo que está pretendiendo es que pase el tiempo, ¿no? Sentirse el día primero de julio, o sea, le quedan 30 días y decir, señores, tú ya ganaste, ahora tú ya eres el que le sigue y ya ahí te ves, yo ya me voy y ya preparo la salida y adiós, ahí nos vemos. ¿Cuándo te van a quedar julio, agosto y septiembre? Dos meses y medio, 70 y 80 días. ¿80 días? Sí, pero ya hay un ganador, o sea, ya hay un futuro gobernador. No puede tomar decisiones, no le va a hablar a Samarripa para decirle. Además, ni siquiera sabe por dónde tomar las decisiones. No, o sea, gobierna seis años completos. Aunque haya elecciones en medio, tienes que gobernar seis años. A ver, vemos... Del 26 de septiembre al 25, a las 12. Vemos el caso, y yo lo quiero comparar contra el caso de la respuesta que hubo contra Trump. Digo, está en el mismo caso el presidente Peña. Y el presidente Peña se agarró y les dijo, a ver, señores, aquí nos vamos a agarrar y va a haber represalias comerciales a la misma magnitud. Tú por tú, ¿quién va a venir y me va a suplir en 30 días? O en, digo, en 80 días, el día 1 de diciembre, pues eso ya no lo sabemos, pero ya le diremos al que venga, si es Andrés Manuel o es el que sea, Anaya o Mil, pues ya se va a enterar y ya le explicaremos cómo está. Pero no lo vemos en el Estado actuando de esta manera, ¿no? En Guanajuato no se ve quién esté liderando, quién tenga el control político. Hay muchos controles fácticos y hay muchos controles institucionales, pero no hay quien lo esté aglutinando, no hay entorno a una persona que esté dictando la estrategia, midiendo la respuesta de cómo atacar un problema. Y aquí me llama la atención algo que tú dijiste un término en el otro tema, ¿no? Esto se está normalizando. Entonces, pues ya es normal. Y como ya es normal que yo diga que son ataques de delincuencia organizada y son delitos federales, de carácter federal, pues ya es normal ver tantos muertos. Y es normal que yo ya no lo haga nada. Entonces, la pregunta que debe de saltar, ¿tú crees que la ciudadanía va a ver normal la falta de respuesta? ¿Y no va a actuar el día primero de julio? Esa es la parte que el gobernador, al menos como último responsable y primer responsable, tiene que él encarar. Pues lo malo es que yo creo que no están midiendo ni siquiera eso. Sienten la elección a lo mejor tan segura que por eso no hay una respuesta inmediata. Hay, por ejemplo, en la parte del gobernador, incluso hablábamos de esta actitud de ya no me toca a mí y ojalá que lo resuelva el siguiente. Yo creo que se la tiene desde hace, pues ya varios meses. Yo me acuerdo el día que dio la rueda de prensa para anunciar la brigada militar. Se veía un gobernador completamente deshecho, así, descompuesto, como con ganas de verdaderamente tirar la toalla. Y ha sido la actitud que ha tenido desde el último año a la fecha. Pero bueno, ahora sí vemos quiénes siguen. O sea, las propuestas de los candidatos tampoco son realmente contundentes en materia de seguridad. Hoy tuvimos la oportunidad de platicar con Diego Sinué Rodríguez Vallejo. Había acabado de pasar el incidente de los policías. Y bueno, la primera pregunta evidentemente fue, ¿qué pasa? O sea, ¿cuál sería la respuesta en caso de que él llegue a ser gobernador sobre estos ataques a los policías? Si ya también tiene una estrategia o mínimo un análisis sobre lo que está pasando en estos municipios. Porque bueno, son municipios ya focalizados, ¿no? Salamanca, Celaya, Irapuato. Y lo que decía Diego es que eso pasa porque hay un descuido reiterado de las diferentes corporaciones. Bueno, hay que recordar que los presidentes municipales de esos municipios son presidentes panistas también, ¿no? ¿Qué está pasando en esta situación? Bueno, en Salamanca llevamos 14 muertos, digo, policías asesinados en el último año. En este año. Bueno, un conteo que hicimos, y creo que esa es la parte también delicada, porque el hecho de decir, se están descomponiendo las policías, pues ya hasta parece una respuesta más pueril. Ya estamos haciendo más o menos un conteo, estamos ya alrededor de la cincuentena de elementos del año 2017 a lo que va este año. Pero lo que llama más la atención son las formas de esa violencia contra las corporaciones. Los policías municipales están siendo atacados de esta manera, en horario y no horario de trabajo, cuando están francos o cuando están en operativo. Pero ya no les importa el mando. Cuando están en operativo, yo entiendo esa respuesta de que es el riesgo común, porque fue una de las respuestas, ¿no? Bueno, es que esa es la parte de la labor policíaca, pues tiene esos riesgos. Oye, pero ¿qué riesgos tiene o qué riesgo corre un policía que está franco, que está en su vida de descanso, que está en su vivienda? Estos, por ejemplo, que estaban desarmados pidiendo la verificación vehicular, pues como que no tiene mucha lógica. Entonces, con los policías municipales se están empezando a asesinarlos y en casos muy concretos como Irapuato y Celaya van seis desapariciones, seis desapariciones de policías municipales. Uno de ellos, por lo menos, ya nos dijeron, y ni siquiera lo dijo Carlos Samarripa, lo dijo la esposa cuando estuvo en este último movimiento de la corporación policíaca de Celaya, donde ya le dijeron que uno de los que encontraron en la fosa de Villagrán era su esposo. Bueno, entonces tenemos seis desapariciones, una por lo menos ya apareció y apareció en la fosa clandestina de Villagrán. Este, otro tema que también, este, ahí está. Pero a ver, hubo un mensaje, ¿sí? Sobre ese modus operandi de ataque a policías municipales. Por supuesto que no. No, sí, sí lo hubo. Es genérico. No, espérame tantito. Aquí en León. La semana pasada, rafaguearon a un puesto que está allí de control en la, en, insurgentes en la salida de Lagos. Que lo quitaron, ¿sí? Y la respuesta del presidente municipal fue, este, ah, es que les faltó capacidad para repeler la agresión. ¿Por qué no respondieron a su agresión? Vamos a ver el, el entrenamiento. Bueno, esa es una de las partes. La pregunta es, ¿qué hacen convoys, con personas y sicarios armados, circulando en las calles de las ciudades del Estado? ¿Dónde está escudo? De acuerdo. Ya con total impunidad. Y dos, nos vamos a topar, aquí no nos mataron, digo, porque, gracias a Dios, por suerte, ¿no? Pero nos vamos a topar con muertos. Una de las justificaciones fue que fue en oscuro, que aprovecharon la oscuridad de la noche. Vamos, eso incluso estaba ya superado. Se supone que la tecnología va más allá de la oscuridad de la noche. Bueno, lo que voy a hacer, finalmente hay un, hay diferentes modos en las diferentes corporaciones. Están asesinando y desapareciendo policías. Están atacando, este, agentes de las fuerzas de seguridad pública del Estado. Eso sí, operando. Pero prácticamente, este, expuestos ante una violencia descarnada en ciertas regiones del Estado, donde ya de plano, este, ya el dominio se invirtió. Este, digo, yo quisiera saber cómo es posible que en Villagrán se haya, este, prácticamente desarrollado una fosa clandestina durante tanto tiempo, con tantos cuerpos. Pues creo que habla ya también de una ausencia del Estado. Y por otro lado, los agentes ministeriales, este, expuestos también a raptos, pero asesinatos, pero con un nivel de violencia mucho mayor. Sí, y saña. Y una hazaña terrible. Lo vivimos con el agente del Ministerio Público que se encontró asesinada hace unos meses, este, en Guanajuato. Aquellos dos agentes que el año pasado fueron raptados en Celaya y encontrados en Apaseo. Bueno, estamos viendo realmente una corporación que no tiene, además, para colmo de males, el respaldo de sus mandos. La respuesta de la cabeza de vaca es, es su actividad, es su obligación, y están obligados a desarrollarla. Nosotros le estamos dando toda la operación, todo el equipamiento necesario y ellos tienen que salir a trabajar. Le pregunta, ¿quién de los candidatos han ofrecido o tiene mejor idea de ver, entender la problemática y poder dar visos de una solución a esta problemática? Mira, yo primero quisiera ver qué les preocupa. También. Que haya empatía, porque si te preocupa, te empiezas a buscar la información. No eres todólogo ni eres experto en el tema, salvo Camarina, que también, como le dijo Rocío Nabejas, necesita actualizarse. Pero que primero digan, hijo, estoy sentado en un barril de pólvora y tengo que hacer algo. Convocar a la sociedad, mandar mensajes más sólidos, de estadista. No, no lo veo todavía. Nadie está haciendo su cargo el tema. Porque mejor, digo, por la experiencia que tiene, pues sería Felipe Arturo, ¿no? Pero como dicen, bueno, tiene que desempolvarse, tiene que llegar al nivel del 2018. Pero es más fácil la curva del aprendizaje con un Felipe Arturo Camarena que... Se ve un tipo decidido, además. Que con los pantalones de Fernando Sánchez, ¿no? Ayer, así no, a Rodríguez Vallejo, lo escuché más metido en el tema, un poco más metido en el tema, más enterado. Muy técnicamente. Bueno, tiene ya Medina, que le debe estar hablando todo el día del asunto. ¿Y a Gerardo, con sus pantalones? No, pues Gerardo, incluso quiere desaparecer la Secretaría de Seguridad Pública. No ha dicho ni para... Para crear un comisionado. Sí, para poner comisionado. No, Gerardo está afuera de todos los temas. De todos. Digo, está afuera el de Lupita, por ejemplo. Oigan, ¿les parece que lo dejamos aquí? ¿Algo que agregar, algo que revisar? Buenas tardes. Que disfruten el fin de semana y que ganen los bravos mañana. Muchísimas gracias. Que ganen tres días seguidos y ya se llevan la serie. Y nos llevamos la serie. Bueno, muchas gracias, Afito Pons, Carlos Martínez. Buenas tardes a todos. Yo soy Arnoldo Cuellar. El lunes aquí estaremos a las 13 horas. Gracias. Pásenla bien. Gracias.